Hoy en TV Notas TV Todo indica que el romance entre el actor Eleazar Gómez y la cantante de Ana Paola continúa ya que la pareja fue sorprendida en Los Ángeles, California, caminando tomados de la mano. Marlene Favela dejó los lujos que vivió con el político Jorge Caguachi, con quien terminó en el 2010 y ahora vive una vida sencilla junto a su galán israelí, Guy Davidian. La alegría que siente Cintia Urias de recibir a su segundo hijo contrastó con la muerte de una tía muy importante en su vida, por ello padece de desnutrición emocional. Adap de la Torre viajó con su familia a Cancún para celebrar sus 37 años de vida y aniversario de bodas. El actor disfrutó de las hermosas playas durante casi una semana. La actriz y cantante Demi Lovato estuvo a punto de convertirse en la pesadilla de los fanáticos de Paul McCartney ya que casi atropella a la estrella británica. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TV Notas MX. Además quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV. Esto es TV Notas.